Pues esta es nuestra casa, hace dos años ya que estamos aquí, y bueno, siempre había buscado yo campo. La casa es grande, pero no vivimos solos. Está Rocky, está Piggy, está Marie Killer. Maggie, Volvo, Forcefeet, Muna, Oso, Pilopiruleta. Coqui. Coqui, yo no me acuerdo. Bueno, Cuac. Pelusilla, Cuac. Pulpurita. Piu-piu. Pues nada, vamos a verlos, ¿no? Venga, Muni. Vamos, Maggie. Maggie, Oso. ¿Qué, amor? Soltamos unos cerdos. Sí, han comido esta mañana. Sí, sí, me has ayudado tú, ¿no? Claro. Vamos, Piggy, Porky, vamos. Cuando llega a su casa, tiene la sensación de que es como un pequeño zoológico. ¿Qué más quieres? Comida, cerveza gratis y encima ves el zoológico. Perfecto. Vivíamos en el piso e íbamos tirando, porque con tantos animales, pues entre que sacas a pasear, a unos. Otros me los llevaba yo al trabajo. Piggy, por suerte, estuvo de pequeñita, pero con este tamaño nos teníamos que ir de ahí. ¿Cómo que no? Y de hecho, el primer viaje que hicimos de la mudanza era con todos los animales. Vamos con el cerdo de copiloto y con el otro al lado. O sea, imagínate. Lo que nos pasa a nosotros es que vamos rescatando animales, ¿no? Tenemos adoptados, tenemos encontrados en la calle, tenemos a... Bueno, lo último, crió cuatro gatitos que le dejaron en la puerta, fue al veterinario a pedir ayuda y volvió con dos más. O sea, que al final tenía seis. También estoy acostumbrado, porque en casa también tengo bastantes animales que me los traen ellos. Y luego tengo que encárgarme yo de ellos. Gracias por ver el video.